Música Queridos suscriptores y seguidores de Age of Empires, bienvenidos a Mayor ZT Gaming, tenemos que hablar porque de repente, desde ya, tenemos toda la nueva información del Age of Empires 3 Definitive Edition, la nueva expansión que se va a llamar The African Royals, los realistas de África. Que como confirmábamos anteriormente, como habíamos comentado en otros vídeos del canal y del Rincón de la Inmundicia, pues eran los Etíopes y Hausa. Conocíamos que serían como dos o tres civilizaciones, pudiendo ser la tercera, los Boeres. Sin embargo, no tenemos una tercera facción, así que nos quedamos con las dos que en principio sí podíamos haber confirmado y nos quedamos pensando qué era aquel guiño que habíamos visto en Steam referente a Sudáfrica. Al final encontramos nuevas mecánicas que puede que apunten a esto mismo porque vamos a tener al final nuevos aliados nativos americanos, tres nuevas batallas históricas y pues todas las nuevas unidades, 15 mapas de África, o sea, es brutal este DLC, esta expansión. Y lo mejor, esta es la buena noticia, es que ahora mismo que finalmente nos sacan el tráiler, este día 21, 21 de junio, nos comentan que saldrá el día 2 de agosto, es decir, quedan tan solo dos semanas para que salga esta nueva expansión de Age of Empires 3. Lo estáis viendo de fondo, ahora vamos a entrar en detalle, vamos a comentar muchas cosas. Para empezar, me ha sorprendido que sea tan pronto y me parece genial, demonios, pero es que es impresionante porque sale en verano el nuevo DLC de Age of Empires 2, también este nuevo DLC de Age of Empires 3 y el 28 de octubre el Age of Empires 4, entonces los próximos meses son auténtico hype solo y nada más de AOE. Antes de nada, antes de continuar, me gustaría responder a un comentario que me vi en uno de mis últimos vídeos. Precisamente salía este tráiler, lo subía cuanto antes para que lo pudieseis ver desde Major ZT Gaming, link abajo en la descripción, y un comentario me decía, bueno, ¿qué sentido tiene que salga un nuevo DLC del Age of Empires 3? Sin nada, vamos a tener el Age of Empires 4. Veréis, lo primero que tenéis que tener en cuenta, los que menos entendáis de Age of Empires o de estrategia, es que Age of Empires 3 se sitúa a nivel histórico en un periodo totalmente distinto al del Age of Empires 2 o Age of Empires 4, ¿vale? Entonces, las mecánicas del 2 y del 4 tienen gustillos al final distintos, un feel distinto. Pero sobre todo a nivel histórico hay mucha diferencia entre el Age of Empires 3 y lo que es el 2 y el 4. El 2 y el 4 son medievo, el 3 es edad moderna, con mosqueteros, tricornios y demás, entonces no estás jugando lo mismo. Que aparezca el Age of Empires 4 no significa que vayamos a dejar de jugar muchos, por lo menos, el Age of Empires 3. No ya por nostalgia, no ya por todo esto, sino porque es un juego que ofrece una experiencia distinta, ¿bien? Dicho esto, se me cae la baba con todas las posibilidades, con todo lo que estoy viendo a cada frame. Es un tráiler muy corto lo que nos han dado, apenas un minuto, con imágenes que no son ni siquiera en total realmente un minuto, pero son muchísimas escenas distintas, podemos ver unidades, podemos ver edificios, podemos ver cartas, podemos ver subidas de edad. Lo que sabemos es que al subir de edad podemos elegir un aliado con estas naciones africanas, prácticamente reutilizando el sistema de la facción que es Estados Unidos. Y conociendo Estados Unidos sabemos que esto significa muchísima rejugabilidad. El Age of Empires 3 se caracteriza en comparación con el Age of Empires 2 por tener una mayor rejugabilidad, pero lo de la facción que era Estados Unidos ha sido algo fuera de lo normal. Empiezas con 20 cartas, pero siempre eliges 2 al subir de edad, con lo que terminas con unas 8 en torno a esa edad imperial. Esto implica que al final las estrategias que puedes hacer son una auténtica locura. Hay muchísimas, Estados Unidos ha dado muchísima diversión, te puede haber gustado más o menos, como, bueno, pues han planteado a nivel político la facción, pero realmente para el juego ha sido la leche. Entonces, estas naciones africanas tienen pinta de apuntar las mismas maneras, geniales maneras, y quiero verlas en acción. Por supuesto, cuando salgan me tendréis en Twitch de día a noche jugando Age of Empires 3, dándole muchísima caña y también os estaré sacando nuevos vídeos por acá. Este mismo domingo, este mismo domingo, como todos estos últimos domingos, me tendréis en la Age of Empires Experience en Twitch. Os dejo el link abajo en la descripción, seguid el canal, porque este mismo domingo vamos a comentar, vamos a mirar cada puto frame de este tráiler y lo vamos a desgranar. Vamos a comentar todo lo que sabemos, todo lo que podemos también adivinar. Fijaos que por comentar algo estoy viendo arcabuceros con armadura. ¿Acaso estamos hablando de un guerrillero con armadura de melee? Esto sería curiosísimo. ¿Camellos con ametralladoras? Aunque no lo penséis, sí, realmente son una unidad histórica. O sea, esto existió. También estamos viendo morteros tan grandes como aquellos de los europeos, pero que van con ruedas. Entonces sería una mezcla entre el morutaru japonés y también lo que sería el mortero europeo. Hay salidas impresionantes, vemos aliados como jesuitas, como portugueses. Me gusta lo que estoy viendo. Por cierto, tenemos más información en la página oficial de Age of Empires y podemos conocer cosas como que, por ejemplo, ese mortero con ruedas va a disparar tanto a edificios como a tierra y que tendremos nuevas habilidades con los personajes, estos jefes tribales o locales africanos, que tendrán que ver un poco con la fidelidad. Y es que cuantas más unidades tengamos alrededor de ellos, más se verán fortalecidos. Y podrán incluso con un poder de caos enfrentar entre sí a los guardianes de los tesoros para, bueno, quedarse a luchar solo contra el más grande. Repito que este DLC saldrá el día 2 de agosto, quedan tan solo unos días, y saldrá por el precio de 9,99 dólares. Me imagino que en España, en Europa, podría salir por 9,99 euros, algo así. Esto ya lo veremos. Solo puedo añadir que me hace muchísima ilusión y que abajo en la descripción tenéis no solo el Age of Empires 3 al mejor precio allá en Steam, por si no lo habíais pillado ya de antes, que sepáis que además podéis apoyar al canal pillándolo desde allá, sino que además os dejo un link al Discord de la comunidad, de la mayor comunidad de Age of Empires en español. Ahí te espero. Estamos aquí las tardes pasándolas jugando, comentando cosas de Age of Empires 2, de Age of Empires 3, del Mythology y demás. En fin. Un abrazo, gente. Nos vemos con más en Twitch. Y mañana o así espero subiros un vídeo con la mejor estrategia de los otomanos en Age of Empires 3. Un saludo, nos vemos. Chao.